Me he sentido muy contento por este llamado porque es un privilegio para muchos que sueñan estar aquí y bueno, hoy soy uno de los elegidos para estar aquí y representar a todo el país. Me desempeño como lateral izquierdo y en esa posición me define la rapidez y el ataque y también buena defensa. Mis compañeros son bastante amigables, bastante buenas personas y eso me ha ayudado a adaptarme más rápido al plantel. Primero clasificar a la fase final y si Dios quiere y permite con el buen trabajo que vamos a realizar, clasificar al mundial. A la afición les pido que por favor nos apoyen siempre ya que nosotros vamos a dar hasta lo último en la cancha. ¡Vamos Ecuador!